¿Se retrasará el juicio de Trump hasta después de las elecciones? El Tribunal de Apelaciones de Georgia congela el caso. ¿Será que Donald Trump no enfrentará juicio antes de las próximas elecciones presidenciales? Este interrogante ha tomado un giro significativo con la reciente decisión del Tribunal de Apelaciones de Georgia de congelar indefinidamente el caso de la fiscal Fanny Willis contra el expresidente. Este fallo, anunciado este miércoles, podría cambiar el curso de los eventos políticos en los próximos meses. El Tribunal de Apelaciones de Georgia emitió una pausa en el caso de la fiscal del condado de Fulton, Fanny Willis, contra Donald Trump. La suspensión permanecerá vigente hasta que se resuelvan las apelaciones de Trump y otros ocho coacusados, quienes buscan descalificar a Willis del caso debido a su relación con un fiscal de alto rango involucrado en la disputa judicial. Esta decisión prácticamente asegura que el juicio no se llevará a cabo antes de las elecciones presidenciales de noviembre. Los argumentos orales para la apelación están programados tentativamente para el 4 de octubre, lo que sugiere que el proceso de apelación podría prolongarse por varios meses. Mientras tanto, el expresidente Trump podría participar en las elecciones y, de ganar, asumir nuevamente la presidencia, lo que complicaría aún más la situación legal. Esteve Sadov, principal abogado defensor de Trump, expresó su satisfacción con la decisión del tribunal. El Tribunal de Apelaciones de Georgia ha suspendido adecuadamente todos los procedimientos contra el presidente Trump en el tribunal de primera instancia a la espera de su decisión sobre nuestra apelación interlocutoria que argumenta que el caso debe ser desestimado y que la fiscal Willis del condado de Fulton debe ser descalificada por su mala conducta. La decisión del tribunal ha sido un golpe significativo para la fiscalía de Fanny Willis, quien ha enfrentado críticas y controversias debido a su relación con el fiscal especial Nathan Way. Ambos fiscales defendieron en varias audiencias que su romance no fue inapropiado, pero la situación ha generado dudas sobre la imparcialidad del caso. El juez Scott McAfee dictaminó que Willis podría permanecer en el caso si Webb renunciaba, lo cual ya ocurrió. Sin embargo, Trump y otros coacusados consideran que esta medida es insuficiente y han solicitado la intervención del Tribunal de Apelaciones. Aslake Merchant, abogada del coacusado Michael Roman, quien reveló el romance de Willis y Webb, celebró la decisión. Estamos contentos de que el Tribunal de Apelaciones esté de acuerdo con nosotros en que esta cuestión es tan importante para todo este caso que decidió detener el avance del caso en el tribunal de primera instancia hasta que se decida si Willis debe o no ser apartada del caso. Con esta decisión, la situación legal de Trump se mantiene en un estado de incertidumbre mientras se acercan las elecciones. Este desarrollo subraya la importancia de estar informado y comprometido con el proceso político. Si te ha interesado esta noticia y deseas seguir al tanto de los últimos desarrollos en este y otros casos importantes, no olvides darle like a este video y activar la campanita para recibir todas las actualizaciones. Tu apoyo es fundamental para continuar esta conversación y asegurar que se tomen decisiones informadas en el futuro. Gracias por tu atención y participación.